Frank Henelotter, como muchos realizadores de su época, tuvo una pasión por dejar huella a través del cine casero. Desde los 10 años ya contaba con una cámara Super 8 con la que filmaba películas de hasta una hora, aunque en realidad estas no tenían otra intención más que la de formar un momento de claridad y emoción juvenil entre él y sus amigos. A pesar de esto, Henelotter siguió haciendo del cine con el que creció, el chatarra y el mundano, el que casi nadie quiere. En 1972 su cortometraje Slash of the Knife, que era una especie de parodia de esos materiales educativos que pasaban en las escuelas con finalidad de educación sexual, en este caso uno que hablaba sobre las virtudes de la circuncisión, eran mostrada al lado de Pink Flamingos en el nacimiento del cine Trash de los 70s. Pero Henelotter no siguió con su carrera a partir de esa década, trabajando más bien como diseñador gráfico. Fue hasta 1981, casi una década después, que de pronto volvería a filmar. Al lado de Edgar Evans, Henelotter propuso hacer una película de horror comercial, pues dado el éxito que tenían películas como Viernes 13, e inspirado por el nombre de Basket Case, que es un título que se le da como en la gente inútil, y particularmente por Está Vivo de Larry Cohen, se pusieron a idear una película que además transcurriera en las calles de Nueva York. Basket Case se filmó con inmundos 35 mil dólares, inmundos para producciones estrafalarias del estudio, como Universal, que en ese entonces ya tenía cosas como E.T. y Conan el Bárbaro, pero para Henelotter todo estaba en juego. De esos 35 mil dólares, 16 mil, se trataban de los ahorros de su vida. Basket Case terminaría aprovechando pues al límite estos billetes de forma literal. El dinero que aparece a escena en la película es precisamente el dinero que les quedaba del presupuesto, en rollitos, y la filmación se hizo aprovechando cada momento, incluso de manera ilegal, y pues de una forma muy crítica en donde se podía ahorrar, y esto pues incluyó el hecho de reutilizar muebles y objetos que encontraban en la basura. Bajo esto, Basket Case es una película de completa inmundicia, y una que suele ser tachada por expertos y críticos como una mala película, pero es todo lo contrario. Es cierto que su presupuesto le limita montones, y que a escala dentro del cine precisamente del 82 es una vergüenza, pero Basket Case tiene una formalidad que muchas otras películas quisieran tener. Una nobleza dentro de su realización que se siente palpable, y que además no es la única carta en defensa que tiene su valor. Basket Case se trata de una de las pocas películas dentro de la llegada de los ochentas en seguir recordándole a la gente pues lo mugroso y obsceno que era Nueva York en las calles desestimadas. Es algo que se parece mucho como a Taxi Driver. Henelotter termina concibiendo a Basket Case, precisamente como una historia dentro de estos espacios sin voz, recurriendo a actores poco profesionales y que le dan un sentido casi documentalista, y en defensa sobre todo de dar espacio a estas voces sin sustento social y víctimas circunstanciales de un capitalismo que no busca darles reconocimiento existencial. Son gente que nadie quería ver en el cine. También es que existe una complejidad dentro del monstruo. Belial bien pudo haber sido un monstruo de goma barato, y sin gracia, pero es una figura bastante trágica. Uno separado de su hermano que tiene que vivir bajo el resguardo dentro de una canastita de mimbre por ser un fenómeno incapaz de razonar en un mundo civilizado, un rechazado sistémico al igual que las personas que rodean el Hotel del Paso en donde se encuentra este y su hermano. Es un monstruo que ocasionalmente trata de tener incluso desfogues sexuales por ser algo que nunca va a poder tener en vida propia y que siente con entera envidia la normalidad que lleva a su hermano y que le permite salir a la calle e interactuar con mujeres sin que éstas tengan que huir despavoridas por ser un pedazo de carne. Pudo haber sido igual de fácil hacer de Duane un hombre repugnante o sacado más en el tono cómico, que sí es cómica la película, pero lo cierto es que constantemente se siente igual de desconectado que su hermano a pesar de que no lo parezca. Tiene un hondo sentimiento de nostalgia por la separación que ellos tuvieron y, sobre todo, al tener que abandonar un plano de existencia de aparente paz y aprecio por su verdadera identidad, y cada vez que vea a Belial, termina obteniendo un atisbo de furia extrema que si bien no le va a permitir vivir como un ser dictaminado por los estándares tradicionales, pues parece entenderle como uno que vive en plena libertad de sus actos. Es decir, uno es un monstruo pero es aceptado como monstruo y el otro no es aceptado como persona normal. Claro que esto es una película de terror mundana dentro del sentido estético que además no defrauda en sus secuencias de horror, repletas de un gore bastante notorio para lo que es y, sobre todo, dentro del diseño del propio Belial, que no dejo de ver como muy encantador y que usa todas las técnicas posibles para traerlo a la vida como miniaturas, stop motion y marionetas que realmente le dan un sentido vivacio a su existencia y que sorpresivamente lo hacen bastante expresivo a pesar de sus limitantes. Uno no esperaría eso de Basket Case. Basket Case tardó en filmarse un año y, para desgracia de su director, la productora que compró el filme vio con horror pues la violencia y el sexo presente y decidió borrar estos elementos de la película para enfocarla como simplemente una comedia, algo que desgraciadamente no le ayudó en cuestiones de taquilla durante su estreno en Nueva York, Houston y San Francisco. Fue, de hecho, gracias a uno de los apoyos de Joe Boe Briggs, crítico de cine y presentador de horror de TNT y que también puedes ver si viste casino, quien salió la defensa de la película que conocía gracias a los previos que había visto con anterioridad. Prometió darle publicidad y resguardo a Basket Case dentro de su festival de autocinema en Dallas, siempre y cuando la película se mostrara con las escenas eliminadas, y la productora pues aceptó. Ya, ya que chingados, ya no tenía nada que perder. Para sorpresa de ellos y para sorpresa de todos, este fue el acto que provocó que Basket Case se volviese una película de culto y de taquilla razonable con gente deformándose por calles enteras para ver la cochinada de la que eran privados. Es además un fenómeno muy curioso en ventas que fue incluso una idea del propio Genelotter, porque para cuando Basket Case llegó a formatos caseros, pues para poner en perspectiva una película en ese entonces te costaba cerca de 50 dólares si la comprabas en VHS, pero Basket Case proponía un precio amistoso de 20 dólares, menos de la mitad de la norma. Para el final de 1983, Media Entertainment, la empresa que manejaba los derechos de la película en formato casero, aprovechó el precio y la llegada de la temporada de Halloween para hacer de Basket Case una película bastante frecuente dentro de los catálogos de venta a lo largo de la década y para ver el placito de los niños. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Basket Case es una película que sí parece muy inmunda, que sí se trata de un tumor viviente, pero tiene su relevancia como esta película que resguarda el archivo de cómo era la gente de su momento. De hecho es una de estas curiosidades que no dejo de remarcar, que el Museo de Arte Moderno de Nueva York tiene una copia de Basket Case en su archivo y que de ellos supervisaron la restauración de la propia película, que incluso ya la puedes ver en formato casero y que anuncian con bombo y platillo. Y solamente recuerdo muy pocas películas que tienen esto y son películas precisamente dentro de esta senda del horror independiente que a veces dicen mucho más que las películas comerciales que salían en su momento. ¡Nos vemos!